Los estadounidenses están alarmados. Una fragata rusa con armas hipersónicas entra en el Atlántico. La fragata rusa Almirante Gorshkov ha realizado ejercicios en el Océano Atlántico. El buque probó el impacto del misil hipersónico Tsircon sobre un objetivo marítimo a una distancia de 900 kilómetros. Ria Novosti explica por qué este acontecimiento es tan importante para la industria de defensa rusa. La fragata Almirante Gorshkov se encuentra ahora en algún lugar de la parte occidental del Atlántico, una zona que el bloque de la OTAN considera suya. La fragata emprendió un largo viaje a principios de mes y fue enviada personalmente por el presidente y el ministro de defensa. El desplazamiento del buque por aguas neutrales fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación occidentales. Y la marina británica incluso informó oficialmente de que estaba vigilando el barco. Por supuesto, los ejercicios con fuego real despertaron un interés sin precedentes en los servicios de inteligencia occidentales. Así que la tripulación de la fragata Almirante Gorshkov, para no mostrar demasiado, llevó a cabo lanzamientos electrónicos en lugar de uno real, en modo de simulación por ordenador. Occidente desconfía de la fragata por una razón. Es el primer portador naval de misiles hipersónicos antibuque Tsircon, cuyas capacidades conoce bien la OTAN. Charles Richard, jefe del mando estratégico de Estados Unidos, reconoció que el sistema de sensores terrestres y espaciales existente sencillamente no podría rastrear los misiles. Subrayó que mientras estas armas estén en el mar, cualquier buque de la alianza es vulnerable. La mayoría de las especificaciones tácticas y técnicas del misil hipersónico de crucero Tsircon son clasificadas. Pero algunas cosas se saben. La velocidad es récord, más de 10.000 kilómetros por hora, o unos 9 Mach. El alcance es de 1.000 kilómetros. Vuelo en la sección de marcha, a una altitud de 30 a 40 kilómetros, donde la resistencia del aire es baja. El peso de la ojiva es de 450 kilogramos. Los sistemas de misiles navales occidentales están diseñados para misiles subsónicos y supersónicos, y son completamente impotentes contra objetivos hipersónicos. Su largo alcance permitirá a la armada rusa destruir objetivos de superficie y terrestres incluso sin entrar en la zona del objetivo. Un punto importante. Tsircon es capaz de lanzarse desde los mismos lanzadores que los misiles P-800 Onix y Kalib. En teoría, los pequeños barcos portamisiles también podrían ser buques del proyecto Wuhan-M y Karakurus. Así, incluso los pequeños barcos se convertirían en una amenaza para un portaaviones. El impacto de una sola ojiva por debajo de la línea de flotación bastará para que un portaaviones se tambalee y caiga. Un nuevo sistema de control automatizado, probado recientemente en un ejercicio a gran escala de la flota del norte, apuntará el sistema de ataque a los buques enemigos. El diario Izvestia cita fuentes del departamento militar según las cuales dos tripulaciones de aviones de reconocimiento y antisubmarinos Tu-142 transmitieron información sobre un adversario y dirigieron misiles a cientos de kilómetros de distancia. Al hacerlo, el sistema identificó de forma independiente los objetivos más importantes y seleccionó las armas adecuadas. Además de los Tsircons, los buques pueden utilizar los Yakont, Vulcan y Kalib. Un porta equipajes versátil. La fragata almirante Gorshkov del proyecto 22.350 es la más avanzada tecnológicamente de la armada rusa. La fragata es capaz de resolver tareas de compañía. Combate en cualquier punto de los océanos del mundo y puede enfrentarse en solitario a todo un grupo de ataque de portaaviones. Te recuerdo que lleva otros misiles de crucero, es un caza versátil. Hay 16 células cada para misiles de crucero. Todos los sistemas de control son digitales. En esencia, es un ordenador flotante que funciona prácticamente sin intervención humana. Un nuevo sistema de información y control a bordo conecta todos los equipos en red, y un sistema electrónico de iluminación de la superficie y de la situación submarina permite detectar a un adversario a gran distancia. Las fragatas desarrollan velocidades de hasta 30 nudos, la navegación autónoma es de aproximadamente un mes. La armada rusa cuenta ahora con dos buques de este tipo, y este año se completarán otros dos. Además, se está preparando un proyecto mejorado, el 22.350-M. El desplazamiento total de las fragatas modernizadas aumentará a 7.000 toneladas, lo que les permitirá dominar el mar. El experto militar Yuri Knutov explicó las características técnicas del misil hipersónico Chircon. En primer lugar, el experto señaló que el misil está diseñado para alcanzar objetivos navales y posibles objetivos terrestres. El misil alcanza una velocidad superior a Mach 9, es decir, unos 11.000 kilómetros por hora, con un alcance de hasta 1.000 kilómetros. Dada la forma en que estos misiles maniobran horizontal y verticalmente, es imposible predecir dónde estará en el próximo segundo. Hoy en día no existe un misil de mayor velocidad. Lo que también es especial es que el misil se mueve con plasma, y el plasma absorbe los arces de radar. Como resultado, el misil no es visible en los radares, dijo Knutov. Lo que sí puede detectar el misil son los satélites de vigilancia por infrarrojos, pero están sintonizados con los misiles balísticos, no con los hipersónicos, según el experto. Es decir, hoy en día no existen tales medios, concluyó Knutov. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.